Un nuevo programa para jóvenes emprendedores, distinto, aprendiendo en el camino, notas, invitados y tips para emprendedores, aprende escuchando tu camino, en vivo los viernes a las 17 y a demanda cuando vos quieras en nuestra plataforma, aprendiendo en el camino. Y red.com.ar Y red en Turin. ¡Gracias! 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 Bueno, sean todos bienvenidos una vez más acá, aprendiendo en el camino. Hoy un episodio un poco diferente acá con Joaco. Bueno, porque trajemos un invitado, varias cositas, pero bueno, primero vos, Joaco, ¿cómo estás? Episodio bisagra hoy, la verdad estamos muy contentos, estamos con el señor Gonzalo Boimán que nos acompaña, un fuerte aplauso para él. Por favor, un grande, un genio, un genio, un genio. ¿Qué contamos? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, el honore es mío. Vamos a estar hablando un poco con él, de su vida, de cosas que nos tiene para aportar, de su camino, de lo que aprendió en él. Sí, y un montón de cosas que nos gustan bastante a Joaco y a mí, y sé que a varios jóvenes también, que eso es lo que me encanta del episodio de hoy. Así que, bueno, Gonzalo, si querés presentarte un poco, quién sos, más que bienvenido, obvio. Dale. Bueno, me llamo Gonzalo, tengo 19 años, soy estudiante y por así decirlo emprendedor, aunque no me guste la palabra, me defino como hacedor de cosas. ¿Es de vendebumo, emprendedor? Sí, full vendebumo, o sea, emprendedor, qué sé yo, o sea, se está desvirtuando mucho la palabra, ves en TikTok, en Instagram, un montón de cosas y decís, no, no soy este pibe, tipo, o sea. Pero bueno, nada, estudio en la Universidad de Miami, en Estados Unidos, ahí estoy haciendo una especie de doble carrera en ciencias de la computación y negocios digitales, y a la vez también fundé dos startups, una se llama Identity, que bueno, ya quedó un poco más en el pasado, y ahora actualmente estoy con CryptoLab, que bueno, es educación sobre criptomonedas, ambas son uso sobre educación, y bueno, Identity, que la primera fue, por así decirlo, un proyecto educativo, que arrancó en la ORT, yo me egresé de la secundaria ORT, que bueno, es una secundaria técnica, donde te enseñan a programar, hacer un poco ese tipo de cosas, entonces ahí es como que te motivan a hacer un proyecto que nada, que tenga algún tipo de necesidad en el mercado real. Qué copado. Sí, entonces así surge un poco todo. ¿Podemos hablar un poquito de la ORT? ¿Cómo es el colegio? ¿Qué pensás de él? Es un colegio que ahora mismo está a la vanguardia, por lo menos acá en Capital y en Argentina, con la innovación, más que nada de tecnología, salen grandes nombres, bueno, vos, también creo que está Salvato, que ha salido de la ORT, y un montón de pibes que la verdad que se quieren invitar a la ORT, y que la verdad que, bueno, a mí me alegra que la ORT esté metiéndose en eso, entonces, capaz contar cómo es de adentro el colegio y cómo sale, ¿no? Sí, tal cual, la verdad que la ORT es algo que yo siempre digo, que hay que imitar a la ORT, o sea, si Argentina tendría colegios como la ORT, o sea, mil colegios como la ORT, hoy sería muy distinto, y lo digo siempre, y creo que lo que tiene, por empezar, es el modo educativo, o sea, lo piensan distinto, lo piensan que vos aprendas en base a lo que te gusta, no en la universidad, sino en la secundaria. Y haciendo, ¿no? Y haciendo, o sea, en la secundaria vos tenés 10 orientaciones cuando ya sea tercer año de la secundaria para elegir, y creo que esa es la diferencia, y después yo, por ejemplo, que elegí TIC, que es como tecnología, la información y la comunicación, una especie de boom así, te enseñan a programar, y lo más importante es que vienen emprendedores, tipo todas las semanas que salieron de la ORT, a contar su historia de vida, a contar cómo lo lograron, y cómo empezaron cuando tenían 17, 16. Y te motiva un poco eso, ¿no? Porque decís, claro, si este pido pudo, haciendo las mismas cosas que yo estoy siguiendo ese camino, ¿no? Y los contactos. También, obvio, sí. Tal cual, o sea, decís, che, yo estoy, en la misma edad que arrancó este chico, la ORT también arrancó hace 20 años, quiero llegar ahí. Y si él pudo, yo también puedo hacerlo. O ser mejor. Exacto. O ser mejor que él capaz. Es muy bueno, le da como un rol activo al estudiante también, ¿no? No, incluso hoy hay tantas herramientas para, por ejemplo, no sé, difundir un emprendimiento como TikTok e Instagram, o sea, ya el crecimiento hoy es orgánico y quizás el emprendedor hace 20 años, no sé, Marcos Valperín, era mucho más difícil dar a conocer Mercado Libre cuando arrancó, ¿entendés? Entonces creo que eso también, como que hoy están todas las motivaciones, y también es una contra, quizás, si lo ves del lado de que hay mucha más competencia, pero creo que siempre sobran ideas, y más en un país como Argentina, que nada, que cruzás la calle y está rota y ya querés arreglar la calle y que está rota, o sea, es como que hay un montón de cosas para arreglar y nada, y eso está bueno. Pero no, volviendo al tema de la ORT, la verdad que sí es un caso único que estaría bueno replicar por todas partes. y el tema de los profesores creo que no es así como algo tan distinto, o sea, los profesores no es que son distintos, es distinto el modo educativo, que vos tengas que hacer un proyecto de programación para certificar que aprobaste programación, es distinto a hacer un examen donde estás programando. Entonces creo que esa es la gran diferencia. Es muy lindo. Es muy lindo porque además salen proyectos en que al final se vienen siendo gruesos en serio, ¿no? Solamente algo que queda en el colegio, y sí, hay que imitarlo. Bueno, me encanta eso en la práctica, tipo, hacerlo en la práctica, ¿no? Sí, obviamente. Practicar, eso me encanta. Sin tanta teoría, bueno, nosotros, no que yo vamos a un colegio de flores, que la verdad que nos cuesta mucho, yo por el trato de hacer muchas cosas para el colegio, tratar de cambiar un poco el modelo educativo, y cuesta, cuesta porque a veces muchos colegios terminan con esa competitividad, se duermen un poco, son un poco más pusilánimes, y no... Claro, o viendo cosas que capaz, si bien obviamente en los colegios no se ven cosas tan modernas, o cosas tan de la actualidad, pero por ejemplo, bueno, yo te conté hoy, y también le conto a Gonza, que hoy vimos un poco una explicación que nos vino a dar una chica, de bueno, cómo hacer bien un LinkedIn, cómo completarlo, las experiencias y demás, y yo hoy le dije a los profesores, le dije, bueno, a nuestro profesor Gallo y a la presentadora... Y el 95% no da ningún... Obvio, obvio. Eso es lo que... Le dije, la verdad me parece recontracopado que traen cosas de la actualidad, traen cosas nuevas, cosas que puedan ayudar, bueno, uno de mis mejores amigos se puso hasta resumir, o sea, eso está buenísimo, y me encanta también para este tipo de cosas que contás que son de la actualidad. Claro, ya sacando, digamos, el lado capaz de la informática en sí, que capaz si no nos fijamos solamente en eso, que ya es excelente en la ORD, nos queremos como para mí con poco comparado con lo que esto tiene, porque tiene como un avance y como un... no sé cómo decirlo, puede ser como una especie de soltura o de motivación a los chicos a ser emprendedores o a cambiar un poco el status quo y a querer desarrollarse, entonces eso que me parece súper bien. Y bueno, Gonzalo, vos sos, digamos, producto de esto, ¿no? Entonces, la verdad que es excelente y de todos los chicos que, si alguno lo está escuchando, que creo que algunos sí, que van a la ORD, aprovechen el privilegio de estar ahí porque la verdad tiene una ventaja que a veces no saben que la tienen y háganlo porque es un colegio excelente. Sí, bueno, yo tengo ex amigos de mi anterior colegio que van a la ORD y bueno, me contaron que el mejor promedio, que es un amigo mío, se lo llevaron a Colombia, no sé bien para qué eran y demás, pero un día me dijo mi vieja, me dijo, llegó y me dijo, se fue para Colombia porque tenía un promedio de 10 todo. Yo dije, a la mierda, le dije, no lo podías creer. O sea, se lo llevaron a Colombia, no sé, igual capaz de ser un proyecto o algo, pero así me parece una locura y muy copado, obvio. Pero sí, sí, sí. Bueno, estudiás también en Miami, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue la decisión de estudiar afuera y no capaz de ir acá en Argentina? Bueno, eso es loquísimo y se tiene que ver también bastante con mi novia porque yo hace tres años tuve una relación y tenía 16 años en ese entonces y no sabía qué hacer, o sea, estaba seguro que quería como dedicarme a hacer los proyectos que estaba haciendo en el colegio, así a programar más, o sea, cuando salga de la secundaria más profesionalmente. Y nada, pero no sabía mucho más. Sabía también que a Argentina no me está gustando tanto la situación, que quizá me quería ir afuera, pero no tenía tan materializado como, ok, me estoy preparando, estoy haciendo los exámenes, estoy haciendo esto para irme afuera, estoy aplicando, quiero ir a Harvard, a Stanford, o sea, como que no, para mí era un sueño. Entonces ahí conozco a una chica que nos llama Martina, que la conocí jugando al ping-pong, también otra historia muy rara. ¿Jugás al ping-pong? Juega al ping-pong, en realidad el tenis de mesa se dice, pero sí. Tenis de mesa. Y nada, y la conozco a ella y ella también se quería ir, entonces medio que nos movió esa pasión, o sea, esa pasión movió la relación al principio y después nada, nos fuimos juntos y luego estamos en la Universidad de Miami, entramos ahí, aplicamos a 25 universidades en Estados Unidos porque, o sea, necesitamos 100% de beca o 95% de beca para poder ir, pues salen 80 mil dólares por año, o sea, es imposible pagar. Entonces nada, es una experiencia que por más que no se entre, o sea, que no termine entrando, recomiendo que la hagan porque se aprende un montón de inglés y la experiencia de aplicar a universidades es buenísima. Y incluso igual hay un montón de chances de que entren porque en Argentina como que se pide mucho lo extracurricular, o sea, todos los chicos hacen algún deporte, hacen algún podcast fuera de colegio, hacen este tipo de cosas que a las universidades de Estados Unidos es increíble, entonces nada, eso les gusta bastante. Y también el caso de que Argentina no es un país muy común en Estados Unidos de aplicantes, o sea, lo más común es China o India que tienen muchos aplicantes, o Brasil incluso, Latinoamérica, pero Argentina no tiene tantos aplicantes, entonces ya por diversidad es como que tienen que aceptar las universidades a ciertos argentinos por año. Entonces nada, aplicamos a Stanford, Harvard, las mejores universidades, no entramos a esas, pero bueno, estamos en UMIAMI, en University of Miami que es top 30 que tampoco está tan mal. Está bien, está bien. Igual me parece una locura más todavía que, decís que tenés 19 años, ¿no? 19. 19 años, poco, tiene dos años más que nosotros, es una locura. Sí, 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 sí. Es una locura. No, además me gusta esto de, vos mandaste a 25 universidades y bueno, una va a tener que salir, ¿entendés? Exacto. Y me gusta esto que decís de que las posibilidades de entrar son mayores de las que nosotros nos creemos. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. O sea, vos ves ahí los acceptance rates, o sea, el, por así decirlo, el ratio de aceptación y te dice, por ejemplo, Harvard 4%. Y decís, en la práctica, che, es imposible. O sea, no. Pero igual no es tanto. Pero, o sea, vos después, es un montón, o sea, pensás que son de 100 entran 4. Pero después en la práctica, no me preguntes por qué, que esas chances se disminuyen tanto que de repente quizás abrís el mail de la carta y te sorprendés que te dicen con gratulillos entraste, ¿entendés? O sea, tengo varios amigos que les pasó y es una locura. Entonces, por eso, o sea, no dejen de aplicar, no dejen de hacer la experiencia si no están tan convencidos con lo que quieren hacer en su futuro acá en Argentina. Y nada, y eso de que hay que ser millonario para ir, la verdad que siendo, o sea, teniendo dinero es más fácil porque las universidades al aceptarte consideran cuánto podés pagar. Algunas no, pero algunas sí. Pero hay universidades que son el top 50 que no consideran tu, su situación económica para aceptarte. Entonces, por ejemplo, si vos entrás a Stanford y podés pagar cero por año, Stanford se tiene que garantizar legalmente que vos puedas asistir a la universidad. Entonces, tengo un amigo que, nada, que es mi ídolo, se llama Lisandro, que él entró a Stanford y él no lo podía pagar claramente como cualquiera y Stanford le becó 300 mil dólares, que es toda la carrera. Entonces, ese tipo de cosas pasan, por eso digo que no dejen de aplicar, que nada, que la experiencia está buena. O sea, yo te quiero preguntar algo que es muy clásica la pregunta, pero tus viejos, obviamente, te dijeron, sí, por favor, anda, ¿cómo fue el tema? Y la verdad que, nada, es un buen tema. Al principio me decían como que, ok, anda, anda, aplica, aplica, pero para mí creyendo que no iba a entrar, como, hacelo y vemos que sale, ¿entendés? Tipo, tus padres, los viejos que bancan siempre te tiran la de, ok, hacelo, 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 como diciendo, a ver, ¿en qué termina? Como, al menos aprendizaje, porque la verdad que siempre está bueno, o sea, intentarlo y si no sale, aprendiste. Tipo, eso está bueno. Pero, nada, después una vez que salió, la verdad que, nada, ambos me extrañaron, me extrañaron un montón, pero, o sea, siempre querían que lo haga. Por suerte, no es que me impidieron hacerlo, sino hubiera sido una gran discusión con ellos. Pero, sí, tuvo el apoyo, tuvo el apoyo. Me encanta, me encantan esas historias, viste, de que tus viejos te apoyan, ¿no? Porque, bueno, a veces capaz te avisan antes, tipo, bueno, pero ojo, capaz, no podés entrar. La verdad, sí, me encanta. Sí, no, y además, entraste y ahora, con todo el compromiso, para seguir, sacarte buenas notas, ¿cómo es el tema de las notas? Hay que, hablemos un poco de eso, creo que hablar. Sí, sí, me parece interesante. Como una guía, pequeña guía, por lo menos para Estados Unidos, o sea, capaz no vamos a hablar de Europa, porque no sabemos, pero de Estados Unidos, ¿qué cosas se hacen, qué cosas no? Porque vas a hacer una beca, pero es como comprometerte a sacarte buenas notas, ¿o no? Sí, la verdad que depende del caso de cada chico. En mi caso, yo tengo una beca presidencial que me pide cierto promedio, que es más o menos un promedio de 7.75, que en Estados Unidos el sistema es muy diferente, o sea, hay letras de la A, la F, como en las películas. ¿Es mejor? Yo te diría que es mejor, porque, por así decirlo, es más justo. O sea, vos, acá cuando haces una prueba, tenés del 1 al 10 para sacarte, y te sacás quizás un 7.50 y decís, ok, hice casi todo bien, pero hay cosas que se mal, y un 7.50, no sé, quizás decís, no, porque en inglés sería F y E, reprobado, y a partir de D, C y A, claro, aprobado. Sí, porque yo estuve en un interior colegio que era así, bilingüe y demás, y me acuerdo que era así, tipo, F y E, reprobado, D, para arriba, aprobado. Está copado. Exacto, entonces ponen, en Estados Unidos te sacás un 7.75, que sería una B menos, ponele, y decís, ok, me saco una B menos, me falta la A y estoy como en las mejores notas. Entonces creo que el sistema es más como, no sé, es más intuitivo, por así decirlo. Y es algo que me pareció que también es bastante polémico, que acá para, un poco, creo que es una controversia, por así decirlo, que es que me parecieron más fácil las materias que en Argentina. Opa, más fácil es porque en su contenido, en la forma de darla, en el modelo educativo, como estuvimos hablando recién con la ORD, ¿cómo era eso que eran más fáciles? A ver, no es que es más fácil, sino como que, no me preguntes qué hay en la educación que, se me hizo que sean menos horas de estudio, o sea, comparado, tampoco, no fui a la UAP, o sea, hice un semestre en Ditela y nada más, pero cuando, o sea, cuando digo esto porque uno se regresa acá de la secundaria y tenés como ocho meses entre que te dicen que sí o que no de la universidad afuera, entonces en ese espacio quería hacer algo. Entonces empezó la guerra en Ditela y, nada, y me pareció más difícil, tipo, lo que era como la educación en Argentina, ya que también esto es, no sé, o sea, no sé por qué es así, pero en Estados Unidos son cuatro años de carrera de grado, y acá suelen ser cinco o seis. Y debería ser al resto, tipo, más difícil en Estados Unidos, pero... Y si suelen ser más, porque son cinco o seis, la tenés terminando en siete... Claro, claro, exacto. Y en Estados Unidos debería ser más difícil, pero no sé, o sea, es como que no es, no es tanto tiempo. Capaz se valora más la participación, puede capaz el, bueno, pasa también con la uva, que vemos que a veces es un quirombo la uva de por sí, que hay paros, que la infraestructura no es tampoco propicia para un aprendizaje lindo, ¿no? Sí, dicen que están sentados en las escaleras, que hay que pasar... Sí, por eso, o sea, no sé, viste, vi un video, bueno, no es la uva, pero se naciona a Buenos Aires, que es, a ver, la secundaria, que también los baños están en un estado de explorar, entonces esas cosas también creo que un poco juegan en el tema del... Entonces, eso también está muy bueno, y sí, habría que... Estaría bueno, capaz, si vas de vuelta y volvés el año que viene, que lo digas, un análisis, ¿por qué son más fáciles? A mí me interesaría preguntarte, Gonza, cómo es el tema de que, cómo te desenvolviste con el inglés allá, porque si bien, bueno, yo me imagino que tengo una noción de inglés, obvio, pero ahí en las clases, estar escuchando, todo, ¿cómo lo viste ahí? ¿Se te complicó o no? La verdad que tenía un miedo bestial cuando me fui, o sea, yo... Sí. O sea, tenía en ORT, la verdad que el inglés es, creo, uno de los puntos débiles de la institución, o sea, hay colegios en inglés, como aquí antes, que es el Hans Christian Andersen, que te prepara mucho mejor en cuanto a inglés, porque tenés toda la tarde inglés, como si fuera español, y en la ORT no es así, pero si bien, yo creo que lo recompensa mucho con todo lo demás en la educación en la ORT, y nada, tenía un poco de miedo porque tenía un inglés poner al 70%, o sea, si estamos hablando bilingüe, más o menos 70%, 65%, y tenía bastante miedo, o sea, empecé a tomar un poco de clases antes de ir incluso a hablar con mi madre. Para ir preparada. Sí, y después la verdad que en Estados Unidos se fue dando, o sea, habían algunas charlas que quizás te perdés del todo, pero fueron dos meses, como mucho, y en las clases, al ver de lo que pensé, entendía todo. No, porque yo me imagino, estoy en la clase y empiezo a explicar al profesor, a profesor, o lo que sea, y me imagino que capaz empiezo a explicar y empiezo a tomar nota, y capaz no entiendo algo y digo, uy, ¿cómo seguía esto? ¿O a qué venía? Tal cual, sí. Y ahí creo que la tecnología ayuda mucho, porque la mayoría de los profesores explican en base a un PowerPoint, entonces yo en mi computadora también iba siguiendo el PowerPoint, y me digo que estaban como los lyrics o los subtítulos de qué iba diciendo el profesor. Entonces, o sea, fue al revés de lo que pensaba, yo pensé que en las clases no iba a entender nada, y en las conversaciones sociales con mis amigos sí, y fue un poco al revés, porque a veces hacerte amigos de gente yanqui, ha sido de Inglaterra, quizás cuesta un poco porque ellos están con otra cultura además, entonces fue más fácil hacerme amigos de los internacionales, de gente hindú, de gente azerbaiyana, o sea, de esos países que están como en la misma que vos. ¿Gente que habla español también había? Sí, hay muchos, como es Miami, hay muchos latinos, muchos puertorriquenses, muchos costarricenses, de todo, panameños, hay muchos centroamericanos. Sí, hoy en día la mayoría de mis amigos son, por así decirlo, de Centroamérica, o un poco también más del sur, pero hispanos. Exacto, hispanos, y tengo amigos también internacionales que no son de Estados Unidos, y un poco amigos estadounidenses. Claro, no, además me parece súper copado, bueno, no sé si capaz de los yankees usan ciertos modismos, o vemos un león fardo que además no te enseñan en el cole, y eso pasa, es más, yo creo que aprendí un montón de inglés en Twitter o en TikTok. Sí, leyendo, o capaz algún vivo que decís, bueno, me pongo a ver algún extremo o algo, creo que también ahí se aprende bastante. Y después vas afinando, o sea, después de que vas escuchando un poco, pero sí, me gusta mucho la tecnología, porque con el translator vas un poco, agrandando un poco la mano, y no te quedas tan atrás, es como que, bueno, un poco, no me pierdo del todo, pero bueno, es ir pelearla y bueno, ahora ya agarraste cancha y es perfecto, entonces es buenísimo. Y yo también quería preguntar un poco con el tema, bueno, las notas, hay gente que me dijiste que, puede no tener un mínimo de notas imponible, o capaz, no, tenés, andá lo que vos quieras. El costo de vida, ¿no? También juega un papel. ¿Cómo haces? ¿Te lo cubre la universidad? Ahí es full por tu cuenta. Ahí la verdad que depende en cada caso. En mi caso, yo tengo, por así decirlo, una especie de plan de comida, en donde tengo la comida gratis, ya sea desayuno, almuerzo, cena, que es ahí en, como el comedor de la universidad, que no se imaginen el típico comedor de película. Es algo más tipo, all inclusive, en donde como que hay diferentes, como islas, y tenés tipo diferentes tipos de comida. Lo que sí noté es que, para lo que son vegetarianos o veganos, la oferta no es tanta al menos en mi universidad. Tengo amigos que la pasan mal, pero, pero nada, pero hay otras universidades que son un lujo en cuanto a eso. O sea, el tema del alimenticio cambia mucho universidad por universidad. Hay universidades, como por ejemplo Duke, que tienen sushi, tipo como cosa libre, tipo un sushi mantón o medio días haciendo ahí sushi. Y en mi universidad nunca comí pescado, por ejemplo, tipo en el, en el, en el mil plan, en el plan de alimenticio. Pero no, después en cuanto a, la verdad que tenés un montón de cosas en la universidad, casi que ni salís de la universidad, salvo los fines de semana que nos tomamos el metro y pagamos tres dólares, y estás en, en Brickell, en los principales shoppings. Bien. Pero después en general no salís y, y nada, y no, y auto y eso no se tiene, por así decirlo, si vivís dentro de la universidad. Porque también eso es importante, yo vivo dentro de la universidad. Sí. Entonces ahí es como que tengo todo cerca y no, no es necesario. No tengo que gastar, exacto, o sea, lo que quiero gastar es como lo gasto por mi cuenta, que quiero ir a, a comer, poner un fin de semana, un shopping y voy. Pero en general no, no es necesario. Que le digan. El tema, yo me quedé con el tema de tu novia. Cada tanto se veían, ¿cómo, cómo, cómo era la cosa? Bueno, mi novia entró como yo a la universidad, a la misma universidad. A la misma universidad. Y ella vive, por así decirlo, a tres, más o menos, tres, cuatro cuadras de donde estoy yo, que es en otro edificio. Sí. Porque en el campus es gigante y hay como diferentes edificios. Y nada, y ella está estudiando finanzas y economía y, y nada, y eso. O sea, nos seguimos viendo en la universidad cada tanto. Casi todos los días te podría decir. Qué bueno, qué bueno que estaron los dos. Sí, a la misma encima. Sí. Yo me imagino que capaz, cuando les apareció, bueno, algunos les dijeron que sí, algunos les dijeron que no, pero dijeron intentar ir a la misma, ¿no? O sea, me copó una banda. Es que sí aplicamos a las mismas 25. Claro. O sea, a las mismas, ¿no? Alimentalmente a las mismas 25. Y cada uno entró, creo que a dos o tres. Y la única en común de las dos o tres que entramos fue esa. O sea, fue una locura todo. Y esa era la mejor capaz de las otras que te aparecían. Sí, de las tres o dos que teníamos, sí, era justo coincidía que era, sí. Qué lindo, qué bien. Yo quiero hacer una última pregunta, te del corte, ya arrancamos capaz con el proyecto de Inditec. ¿Cómo es la mirada de Argentina allá afuera? Ahí puede ser nula, directamente te dicen, che, ¿qué parte de Europa es eso? Pero, ¿cómo es? Hay una gran, te metiste en un tema muy controversial, porque incluso, nada, justo ahí tengo un amigo que se hizo muy viral en TikTok, porque mostró lo que enseñaban los libros de macroeconomía en Estados Unidos, que él estaba viendo sobre Argentina. O sea, hablan muy mal de Argentina, hablan como el caso del país que tenía potencial. Vino en Canadá, uno de Canadá. Ah, ¿en serio? Sí, Sebastolkiner que se fue a Canadá. Nada, a él lo tienen como ya el canadiense, que es argentino y que se hace el canadiense. Pero nada, pero sí, o sea, hay profesores, yo tuve un profesor de microeconomía, que me decía, yo viví 10 años en Argentina, y para mí es el caso del país con potencial, con recursos humanos, con emprendedores, con talento, con resiliencia, o sea, notaba que la población era viva, que era gente que la luchaba, y que nada, que se veía como pacado por la política, y por malas decisiones en ese sentido, por mala visión, por así decirlo. Pero nada, pero hay libros de microeconomía que lo matan, que dicen Argentina. Es el casi algo, el verdadero casi algo. O sea, literal. Qué triste, igual. Y después tenés nada, tenés el Estado, estadounidense común, que no tiene ni idea de Argentina, que le dice, ah, Messi, Maradona, es el típico. Bien, al menos bien, al menos. Bien, bien, por lo menos eso. Sí. Después lo otro no te cuento. Sí, tal cual. Pero nada, eso. Bueno, está bien, es una mirada dura, capaz en lo académico, que en realidad no sé si es dura, porque es realista, desde mi punto de vista, nos dan, pero también, viste, nosotros lo vemos en historia, cuando estamos acá, pasó esto, iba así, pum, tal cosa, pum, tal cosa. Entonces, siempre, siempre con un problema, entonces, sí, obviamente, además, estábamos en la época, principios del siglo XX, uno de los países potencia mejor del mundo, y ahora estamos casi en la pobreza absoluta, entonces, algo pasó, y sí, es un caso digno de estudio para cualquiera que quiera estudiar economía. Entonces, sí, la verdad es una mirada triste, pero bueno, igual me gustó. Y así socialmente, capaz, empiezan que somos agrandados, o ponemos los hispanos así. Y para los que nos conocen más, sudamericanos, piensan un poco el argentino, como si, el agrandado, que está, no sé, o sea. Y vos haces pata y te agrandás, claramente. O sea, sí, siempre nos quedamos de risa con mis amigos ahí, sudamericanos, porque también hay un tema de acentos que es una locura, o sea, hay 64 países dentro de mi, como de mi año, en la universidad, entonces eso es una locura, y ahí, o sea, en Sudamérica, todos los países, básicamente, y nada, es muy gracioso escuchar los acentos, las palabras que tiene cada uno, porque es como, tipo, en mi país esa palabra no puede decir en la calle, ¿entendés? Tipo, pasa eso mucho. ¿Hiciste más amigos que hablen español o castellano? Sí, 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 la mayoría de mis amigos hablan español, y también tengo amigos que no hablan español, ni hablan inglés como primer idioma, que están como en la misma situación que yo, así que nada, eso también. Está bien, está bien. Hay como una especie de veces en las universidades, cuando hay extranjeros, como clanes, ¿no? Capaz el clan más asiático, un poco más hispano. Exacto. Se llaman fraternidades, y hay fraternidades asiáticas, fraternidades afroamericanas, fraternidades realmente argentinas, que claro, que un poco lo que hacen es como ayudar a gente, que recién acaba de empezar, a encontrar su lugar dentro de la universidad. Eso hay, hay un montón, hay como 200 clubes o fraternidades de cosas. Ya antes del corte, díganos unos tips, así como resumen, ¿qué le dirías a un pibe? Lo tenés acá enfrente, ¿qué le dirías? Che, me quiero conseguir estudiar afuera. Consejos. Bueno, primero que se va a frustrar mucho, que va a querer dejar todo, tirar toda la mierda, muchísimas veces. Es un proceso largo, pero que vale muchísimo la pena hacerlo, que empiece con los exámenes, lo antes posible. O sea, si estás en cuarto año, arrancás ya. Si estás en quinto, si estás en marzo, recién arrancando, tenés tiempo, pero no, no cueles, o sea, se lo metele, que la verdad vale la pena, y que la educación allá, y la vida allá es increíble, y nada, hacés un montón de amigos, conocés gente, hacés relaciones, un montón de cosas. Y nada, que arranquen lo antes posible, que nada, que si no pueden solos, busquen en internet, hay un montón de recursos, está la embajada de Estados Unidos en Argentina, que cayó un montón de chicos, hay sesiones de aprendizaje, hay un montón de cosas, un montón de recursos por todos lados, que no necesariamente son pagos, que están simplemente en internet, así que nada, lo hiper recomiendo, y nada, y eso, básicamente, que se preparen con tiempo. Vamos a un pequeño corte, justo ahí está nuestro amigo, August Tonks, dice que le manda un saludo a Gonza, dice que le manda un saludo a su sobrino, Juan. Un saludo ahí para August. Bueno gente, nos vemos en el corte, volvemos en dos minutos. Nos vemos. Arrancamos ahora sí con el segundo bloque, segunda parte, segundo volumen del programa, seguimos con Gonza, acá que hacemos un episodio full con él, porque nos encanta siempre tener una charla, más o menos extensa, y sin dejar cosas pendientes, y queremos hablar, bueno justamente del primer proyecto educativo que tuvo, que tuviste en la ORT, que tuvo un éxito muy muy grande, que tuvieron salido en los medios, y que la verdad que la solución era realmente muy muy buena, y que también, como nos encanta a nosotros con el tema de educación, iba enfocado a eso. ¿Cómo fue? ¿Querés hacer su apellido de presentación? Bueno, sí, básicamente Identity, lo que hacía o lo que fue, fue un sistema de gestión educativa, tipo Classroom, pero más se enfocó en el estudiante, por así decirlo, y con beneficios, y con un montón de cosas, que estaban buenísimas para cuando surgió, y nada, y nació, es como que tenía todo el marketing de por alumnos, para alumnos, y nada, y lo conseguimos con los profesores ahí en la secundaria, literalmente, así que tenía como toda la impronta de querer cambiar la educación, por así decirlo, y nada, y la verdad que nada, que logró cosas muy buenas, pero nada, éramos chicos, o sea, primer emprendimiento, hay muchas veces que hicimos mal, que quizás nos asociamos mal, o pisamos mal en muchos sentidos, pero nada, pero fue un aprendizaje increíble, y la verdad que, nada, hicimos un montón de cosas, contacto con clientes, llegamos a implementar en colegios, o sea, estuvo muy bueno, claro, y nada, y, o sea, lo creamos cuando teníamos 15 años, que nos dijeron, che, hagan un emprendimiento, hagan no un emprendimiento, sino un proyecto, para fin de año en el colegio, en donde se aplique lo que ustedes aprendieron en este año, entonces hicimos una primera versión, como, o sea, como, no era ni una página web, vieron las, como aplicaciones de escritorio, de la computadora, claro, tipo calculadora del escritorio, era literalmente algo así, que era tipo, insertar tu nota, insertar algo, no, ni siquiera, con huella dactilar, o sea, el proyecto, inició siendo, literalmente, queríamos hacer que cada aula, en cada, en todos los colegios del país, tenga, antes de ingresar al aula, un sensor de huella digital, para que vos, cuando estés entrando al aula, pongas tu huella, y con eso se recertifique la asistencia, y que el profesor no tenga que perder tiempo tomando lista, que bueno, que bueno, justo se quejaban en nuestro colegio, para que ningún rata agarra y diga, no, yo estuve, yo estuve, y llegó, justo se quejaban en nuestro colegio, por algo parecido, que es el tema de que, tener que, pasar, bueno, la presencia de los pibes, y todo, me parece. Clase por clase, verdad. Todas las clases, imagínate que viene el profesor y ya pierde 5 o 10 minutos, pierde. Sí, sí, ya pierde, entre que llega el aula, y que toma la lista, y todo, ya pierde un montón de tiempo, además, ahora hay un régimen medio fraudulento, que pasa en algunos colegios, que es el tema de la libreta de comunicaciones. sí. Entonces, cuando llegamos a las formaciones, y hacemos el himno, hacemos una pequeña oración, el nombre del padre, el hijo, bla, son 10 minutos, pero, y se pasan, no sé, algunos anuncios del día, claro, uno deja en las carastas, que dice Quinto B, su libreta, diciendo, ¿ves? Yo estuve acá. Yo estuve en la formación. Pero, ¿qué pasa? Algunos nos llegan en ese horario, y capaz de dejan, ponen ahí de prepo ahí la... O se le dan a alguien, te dicen, yo llego tarde, pero, Gonzalo es mi mejor amigo, yo le doy la libreta a Gonzalo, y Gonzalo dice, vos llegas tu libreta, y la mía, ¿entendés? Y yo capaz llego más tarde, pero eso es... Oye, algunos que dejan la libreta, y después se van, tipo, se quedan en la obra. Sí, sí, pasa mucho, pasa mucho. Y está muy bien, y ahorra un montón de tiempo, y de ganas, y de burocracia, que encima lo tenés todo después, en informatizado ahí, y lo podés consultar en una base de datos, es excelente la idea. No, por eso, o sea, en la teoría sonaba muy buena en serio, el tema es que, o sea, lo probamos con nuestro legio, la ORD, que es, nada, es un caso muy especial. Es un legio enorme también. Exacto, y funcionó bien con nuestro aula, el tema es que allá habían chicos que, o sea, es como que pasan 20 chicos, y el chico 21, ya no le detectaba la huella. O sea, como que ya había tenido, tipo, tantas huellas a la vez. Era por un tema de hardware, ya. Era, ya había, ya estaba fallando el hardware, y dijimos, che, esto no podemos escalarlo a todos los colegios, porque sale 100 dólares cada sensor, para cada aula en Argentina, dijimos, no, olvidate, esto no es por acá, vamos al software, 100%, hagamos apps, que es lo que sabemos hacer, o sea, nada de meter un hardware, para simplificarnos la vida, que sea el típico negocio de software as a service, o sea, el colegio nos paga una suscripción, por estudiante, en ese momento eran un dólar por estudiante por mes, entonces, un colegio tiene 500 estudiantes, nos paga 500 dólares por mes, y nosotros le dábamos una aplicación entera, para gestionar su colegio de forma completa, por así decirlo, o sea, tenías la asistencia, las notas, reportes, tenías comunicación directa con los padres, para que no se cree el típico grupo de WhatsApp con los padres, sino que tenían un grupo ahí, internamente, o sea, estaba todo criptado, o sea, para que la información del aula, de la educación no se pierda, está como todo hermoso, y nada, lo empezamos a vender, justo le hicimos una pequeña inversión, por así decirlo, cuando salimos del colegio, y nada, y por un par de razones, o sea, el 80% de nuestros clientes sean colegios públicos, que en su momento empezaron a tener un presupuesto, después del presupuesto casi se acabó, llegando a la pandemia, y nada, y medio que se dejó usar, y nada, y la seguimos luchando, seguimos como queriendo pivotear, porque yo siempre algo que recomiendo es, cuando un emprendimiento no funciona como está, siempre fíjate en lo que más aprendiste, en lo que más valora tu cliente actual de tu producto, e intentá pivotear, o sea, cambiar el producto hacia esa future, o sea, esa funcionalidad especial que te va a permitir seguir existiendo, porque la verdad que, es una cuestión de, ok, vos podés levantar toda la ronda de inversión que quieras, como está pasando ahora, pero si no sos rentable, y en el norte, o sea, los números no aumentan para que seas rentable, no estás, para qué haces lo que haces, entonces es un poco lo que está pasando hoy con, no quiero decir justo, no quiero matar a nadie, pero con aplicaciones como Wembit, Bitso, que son, y muchos proyectos cripto, en donde está buenísimo todo, contratamos a lo loco, tenemos 300 empleados, 400 empleados, y llega lo que está pasando ahora, que es un poco el, el bear market internacional, en cuanto a, no solo cripto, o sea, todo está en un bear market internacional, y es muy difícil levantar la ronda de inversión, entonces, tienen una estructura de 350 empleados, hay que despedir a la mitad, y llegar al punto de, ok, juguemos el juego de, ahora ser rentables, para que nuestra estructura, si no vamos a levantar capital, podamos seguir viviendo, podamos seguir, ya es sobrevivir, no es, es sobrevivir, sobrevivir, pues, si hoy sobrevives en un bear market, en un bullish, o sea, en un, en un mercado, así, muy creciente, alcista, nada, va a florecer todo mucho más, entonces, creo que, hoy está cambiando mucho, la visión de los emprendimientos, ya no es, ok, vamos a levantar dinero a lo loco, sino, primero, probemos que podemos ser rentables, al menos que, en algún momento, si sigue creciendo algo así, vamos a ser rentables, y después, ok, levantemos miles de millones de dólares, para que fibren Forbes, ¿entendés? Creo que, que eso está bueno, de que, un poco el humo sale, cuando hay bear market, el humo se va de los emprendimientos, y nada, eso está bueno, pero nada, volviendo a Identity, un poco lo, lo que hizo que falló, es que, estábamos saliendo de la secundaria, cada uno con caminos distintos, o sea, yo me iba afuera con mi novia, mis amigos empezaban la, la UTN, el ITBA, o la UBA, y querían como, ok, empezar a trabajar, empezar a ganar dinero en serio, porque la verdad que Identity era, más un proyecto social, por así decirlo, que, en muchos casos, se lo dábamos gratis a colegios, para, para que lo preven, y, y medio que, que nada, que ahí pinchó un poco la cosa, y justo ahí, arrancamos Cryptolado, justo, justo, así que, que después cuando estaba conmigo, los proyectos, dije, che, esto, si no es potencial, al menos, instantáneo, por así decirlo, de, para explotar, y bueno, y nada, y nada, así que ahora estamos con, con toda, con Cryptolado, pero nada, pero Identity fue la verdad, que un buen aprendizaje, increíble, que, que, que permitió, por así decirlo, hacer los contactos, hacer, un nombre también, claro, conocer el producto, exacto, o sea, conocer cómo, cómo se construye una empresa, para después, hacerlo 10 veces mejor, empezar a cometer errores, que para mí, de eso se trata un poco, capaz también los, los emprendimientos, los primeros proyectos, decir, bueno, equivocarse, probar que haces bien, que haces mal, sí, sin morcer, no, la verdad que, para mí la idea de Identity es fascinante, a mí siempre me gustó, siempre cuando, cuando la vi, mira, creo que, también la conocí en 2021, 2020, me parece que la había conocido, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que la había conocido, varios años antes, y la verdad que me encantó, porque yo, ponle, buscaba algo así, o sea, yo ponle, soy de buscar siempre aplicaciones, que me ayuden en el colegio, a poner mis notas, a poner mis tareas, que me organizan, y si eso está, ya, linkeado con el colegio, mucho que mejor, ¿no? Sí. Entonces, para mí, bueno, como vos decís, hay algunas cosas que uno también no puede, eran chicos, eran chicos también, uno de los 15, que además ni siquiera se conoce a sí mismo, no se va a conocer, también como puede conocer a uno. a los 15 años, ya estar apostándole a colegios, estar presentándose a otros colegios, para aplicar a unos nuevos. ya va cerrando mucha cancha, y eso está buenísimo, así que. Y algo que pasó, que lo quiero contar, porque es una anécdota muy buena, que es que, la primera vez que vamos a vender a un colegio, con 15 años, que era llamar a todos los colegios, que están cerca de nuestro colegio, que sea un colegio judío, porque orden es un colegio judío, le vendemos todo, che, somos chicos de 15 y 16 años, judíos, que quiere cambiar por así, la educación. Jugás un poco con la colectividad ahí. Exacto, jugamos un poco ahí con la comunidad, para venderle a otro colegio, que sea como nosotros, y nada, y el primer colegio nos dijo, che, chicos, me encanta el producto, está bárbaro lo que estamos incluyendo, pero yo no puedo confiar, la educación entera, en chicos de 15 años. De onda, sí, pero. De onda, ¿entendés? Tipo, ok, yo te lo pruebo en un aula, pero esto no es una empresa ahora, ¿entendés? Tipo, no es una empresa en la que yo pueda confiar ahora. Como que podría fallar. Exacto, y tenía razón, porque después lo veíamos, y iba a fallar todo, o sea, todo iba a fallar, o sea, el primer día se iba a caer la app, iba a pasar de todo, entonces, creo que ese tipo de cosas, en el momento fueron muy duras, incluso ahora te voy a contar el ejemplo, de cuando fuimos a las oficinas de Ripio, para hablar con el CEO de Ripio, queremos hacer un token educativo, una criptomoneda educativa, para Identity, que vos, cuando te saques buenas notas, puedas como, subir esa prueba blockchain, o sea, que tengas una idea en blockchain. Qué buena idea, hablamos mucho también de recompensa del colegio, y esto. Y que tenemos tokens, para que puedas intercambiar en los mediodías, o en librerías, por libros escolares, descuentos en almuerzos, o ese tipo de cosas. Entonces, es como que la idea es hacerla por todos lados, pero, todo el tiempo pensamos, che, estamos en Argentina, cómo le meto, en la cabeza a un director de colegio normal, la idea de meter tokens, y blockchinizar la educación. Una cagada capaz de Identity, es que ya en un momento que, es que por pibes, que pibes buenos, ambiciosos capaz, sí, son pibes jóvenes, y capaz, un equipo un poco más capacitado, lo puede hacer mejor, pero tiene también la otra desventaja, que hay cada viejo choto, que viste, un caballo está dando una idea buena. Tiene también la metodología de política. Pero vos le decís, mirá, este día donde estaba, y dice, mirá, pibe, para mí la educación es el aula, y escuchar al profesor, nada más. Y después volvés a tu, y vos le hablás de la blockchain, y todo eso. Entonces, hay cada viejo malabonda, que igual, a ver, no es para variar, pero se entiende su concepto, su contexto también, que crecieron en otra época. Pero claro, también eso es una traba, que también tenés que explicarle, un montón de cosas, y también es como, también remar en contra de eso, ¿no? Tal cual, tal cual. No, incluso, recuerdo perfecto, o sea, éramos nueve jóvenes, de 16 o 17 en ese momento, fuimos ahí, tomamos dos colectivos, por ahí a las oficinas de Ripio, todos nerviosos, o sea, porque iba allá del CIO, tipo, al salón, en donde nos habían sentado, nos habían ofrecido café, todo ahí, todos los chiches, y llega ahí, Seba Serrano, que nada, en ese momento, no podemos creer, o sea, que estaba ahí, y nos empieza a hablar, le encanta la idea, todo, y nada, íbamos a ir para adelante, todo bien, y nos dimos cuenta que, che, como que es muy temprano, en teoría, que el sistema cripto era 2019 aún, claro, no podemos hacer esto ahora, o sea. Llega un poco eso del síndrome del impostor, un poco de decir, no, el síndrome del impostor sería, para la gente que no sabe, sería como esa tendencia nuestra, a, bueno, no darnos tanto crédito, como que deberíamos darnos, mirá que bueno que tú podés decir, no, soy un impostor, soy un fraude, soy un chanta, no, no, ¿entendés? Y decís, bueno, cosa, qué buen proyecto, no, pero esto, agarré, la verdad que no me lo merezco, el tanto recorrer, entonces, ese síndrome del impostor, ese es uno le llega y le juegan contra, ¿no? ¿Verdad siendo pibe? Total, o sea, y yo creí que era muy temprano todavía, para tomar una respuesta casi, que nada, que me sentía mal, y creo que estuvo bien, o sea, tuve razón al fin y al cabo, responsabilidad así, y no sabía que iba a ser, tan ahora en el futuro, o sea, perdón, tan temprano en el futuro, porque nada, porque, nada, en CryptoTal tenemos un montón de noticias que contar, que bueno, todavía no puedo decir mucho, pero, pero nada, pero se viene un anuncio bastante importante, que justamente tiene que ver con esto, con tomar tipo de responsabilidades pesadas, que decís, un poco miedo que tengo, al tanto es hacer esto, pero bueno, vamos a hacerlo, y vamos a ver cómo sale, que confío que sale bien, eh, nada, eso ocurre mucho, y más cuando estás como queriendo emprender, y de la nada, o sea, creo que Argentina, creo que eso está bueno, que en algún punto como que, no, nos apasiona, y admiramos a los jóvenes que hacen, y eso lo rescato mucho, o sea, si bien no es Estados Unidos que la gente, admira a los emprendedores completamente, acá está mal visto quizás tener dinero, y ser exitoso, sí, pero sí, es verdad que, lo que tiene Argentina es, eso de empatizar con el otro, y de que si vos estás haciendo algo de la saludaria, vas a ser el hilo de tus amigos, ¿entendés? Es tipo, tus amigos te van a admirar, te van a apoyar, te van a seguir en Instagram, te lo van a compartir, todos los posts, todas las historias, y eso está buenísimo, y lo van a estar viendo ustedes ahora con el podcast, entonces, sí, sí, de un día para el otro, quizás a ustedes se les acerca, no sé, Infobae, decirles, che, lo que está haciendo es buenísimo, vamos a motivar a un millón de chicos en el país, lo van a empezar a escuchar todos, y ahí te es como la carga de, che, qué, tipo, lo que hago es tan bueno o no es tan bueno, te das cuenta cuando se se acerca a esa persona y dices, che, lo que está veniendo, lo que está haciendo es bueno en serio, entonces, pasan un montón de cosas que están buenísimas, pero que viste, que te timbla un poco el pulso de decir, che, tomo esta oportunidad, no la tomo, no sé, estoy listo para esto, no estoy listo, en su momento consideramos que no estábamos listos y que, no por nosotros, sino por el, por la macro, porque Argentina no estaba listo para ir a un colegio y ofrecerles esto, y que un poco se desvirtuó a todo el proyecto, pero bueno, claro, nada, después tuvimos también muchas, así como sesiones con emprendedores que te decían, che, tu proyecto es una mierda, me estás innovando, no estás haciendo nada, dedicate a otra cosa, te tenías que decir, pero para mí no hay que reinventar la rueda siempre, estamos, pero así tan directo, o era capaz escondiendo un poco, tapando, no, directo, o sea, muchos directos, y nosotros teníamos 6, 7 años, claro, eso te iba a decir, tipo, sos un pibe, o sea, te puede dar un poco de cosa, decirle algo a alguien más chico, y a qué le crees ahí, porque hay pido que te están diciendo que está todo recopado, y otro, un emprendedor, entre comillas, que te dice, no, es una mierda, no, es que hay, primero que hay mucha envidia, tipo, gente te va a decir, che, yo de chico hice lo mismo, y no, no pasó, no lo hagas, y la verdad que, la realidad es que, ahí lo que le puedo decir es, que si ustedes tienen un mínimo mercado validado, o sea, hay un mínimo nicho que paga por eso, háganlo, porque ya tienen la validación, ya tienen todo para arrancar, ¿entendés?, para hacerlo a escala, y que si le gustó a 10 personas, le puede gustar a 1.000, le puede gustar a 10.000, y le puede gustar a 1.000.000, ahí es arrancar, o sea, miren el caso de MySpace con Facebook, de, no sé, de TikTok con Instagram, de TikTok con Snapchat, también, como, o sea, no sé, o también, hay un montón de casos de, vienen gigantes a decirte, che, tu techo ya está, ya estás en tu techo, ya estás en tu pie, que es la famosa palabra, y, o sea, y el más chico termina como, sobrepasando al más grande en muchos casos, algo así pasó con Facebook, que es Nachap, hace varios años que, que nada, no recuerdo si fue Facebook o Google, que quise comprar Snapchat por 2.000 o 3.000 millones de dólares, y el fundador de Snapchat dijo, no, esto va a valer mucho más, y hoy Snapchat vale, o valía antes de ver Market, 100.000 millones de dólares, entonces, eso pasa, y pasa aún con emprendimientos mucho más chicos, como fue este caso, que nos decían, che, hace otra cosa, sos joven, hay tiempo, no hagas esto, y, y no te digo, o sea, ok, Identity no terminó bien, pero fue un aprendizaje muy, muy bueno, que hoy permitió, permitió que, pero fue educativo, aprendió un montón de cosas, que después, la verdad que, que lo ves quizás en las aulas, como en la teoría, y que bueno, que permitieron que, que hoy, Cryptolab sea como es, y que en ocho meses, nada, pase todo, todo lo que está pasando, eh, nada, creo que, eso básicamente, con Identity, tremenda historia, y me encantó, todo el transcurso, que estuvo llevando, si, te parece que vamos a un corte, te iba a decir, porque ya quedan 10 minutitos, y finalizamos con Cryptolab, este último, así que, vamos a un cortecito, y venimos, dale, un nuevo programa, para jóvenes emprendedores, distinto, aprendiendo, en el camino, notas, invitados, y tips, para emprendedores, aprende, escuchando tu camino, en vivo, los viernes, a las 17, y a demanda, cuando vos quieras, en nuestra plataforma, aprendiendo, en el camino, irred.com.ar, irred en Tuneín, bien, volvimos, última parte, esta vez nos pasamos un poquito más, si, porque siempre estamos, bueno, está a las 6, pero ahora nos pasamos un poquito, porque arrancamos más. Hablamos demasiado. Pero bueno, vamos a terminar la última parte, con el tema de Cryptolab, que bueno, es como conocí un poco, todo esto. Es medio conocido en el podcast, siempre se lo menciona, bueno, los que nos siguen en las redes, saben que somos amigos de los chicos de Cryptolab, que siempre vamos a sus juntadas, que bueno, vino Agustín al podcast, creo que fue el cuarto invitado, cuando no teníamos seguidores en TikTok, ni nada, Agustín vino, creo memoria por Agustín. Y el otro día nos puso alguna historia, y se lo dijimos. Sí, nos mandó unas felicitaciones, de que, bueno, por los 50 acá en TikTok, así que, ah, también, bueno, gracias a la gente, 50 acá en TikTok. Sí, por los 50 también, no sé si lo agradecimos también acá, o en algún sitio, en Instagram, pero bueno, agradecerles a todos. Así que bueno, ya última parte, si querés contar, Gonzalo, un poco cómo fue Cryptolab, cómo nació, cómo es el equipo. Otro proyecto de educación. Sí, otro proyecto de educación, y creo que ahí descubrí que me apasionaba emprender en educación, o sea, como hacer cosas, quizás, en este caso, no con los colegios, aunque bueno, ahora estamos con colegios, o sea, es una locura, tipo, cuando empezamos hace nueve meses ya, no imaginábamos trabajar con colegios, pero bueno, explicando qué es Cryptolab, es una plataforma de educación cripto, que arrancó con cursos, en Zoom, educando sobre cripto, ahí, nada, y Juaco fue de los primeros, en las primeras camadas. En octubre. En octubre, o sea, creo que camada tres o dos, cuando nada, no teníamos una sala de Zoom propia, era una sala de Zoom, del hermano de Abus, y nada, pero, creo que aún más loco fue como arrancó todo, o sea, a mi socio Abus, lo estafaron, una estafa piramidal, nos contó algo, nos contó algo, y dijimos, che, Crypto está buenísimo, pero, así como estamos, no vamos a ningún lado, o sea, no puede ser que, aprender de cripto sea tedioso, sea solitariamente, sea con palabras difíciles, como tokens, blockchain, que, ¿qué significa eso? Sí. ¿Qué significa eso? Y, che, acá falta comunidad, falta el sentimiento de pertenencia, o aprendemos juntos, y también, como que mezclamos la vida con cripto, o no vamos a ningún lado. Entonces, creo que, que así surgió todo, y, y nada, y Abus, desde hoy lo vi, creo que tres, cuatro veces en mi vida, y ahí estamos hace diez meses emprendiendo, pero bueno, en parte me fui a Estados Unidos, o sea, pasó un poco de todo, pero nada, pero arrancó, como decía, hace nueve meses, cuando, nueve, diez meses ya, por Zoom, y nada, y hoy tenemos una plataforma, con cursos, que salen cursos nuevos todos los meses, salen reportes escritos, tenemos una comunidad, que hacemos eventos, y nada, y un poco de todo. La verdad, excelente, más, me gusta, porque Cryptolab, para mí, lo que más me gusta de Cryptolab, es que es un antídoto, a la banalización del mundo de las criptos, por varios motivos, primero, por desprestigiar las criptos en sí, que lo puede tener la gente, por X o Y motivos, no, puede ser o no, porque dicen que es una estafa, o porque es una timba, que es la clásica, pero también, esto de esta imagen de, bueno, la decimos todo el tiempo, combatir con esta imagen de, Crypto, igual, chabón, Mónaco, Ferrari, con tres supermodelos atrás, en la playa, la playita, hago trading con la computadora, ahí en Cancún, entonces, eso está bueno, porque Crypto, no es solamente eso, y además crear un ambiente propicio, para, bueno, que no haya ningún cagador, que te venda un cursito de cualquiera, y te dice, comprá mi curso, por no sé cuánta, y te que es un montón encima, y te termina dando, no sé, te dice que es Bitcoin, muy básico, y EPL, estas cosas están buenas, y la verdad que son muy prácticas, yo hice el curso básico, que fue el primero que hicieron, ya sé que, ahora tienen muchísimos más, creo que tienen de DeFi, tienen también más, de Crypto más avanzado, entonces, tiene como mucho más campo, para no solamente quedarse ahí, sino también, seguir, y bueno, obviamente siempre, lo recomendamos acá, aprendiendo, que si quieren hacer los cursos de Crypto Lab, para empezar en Crypto, para mí es de lo mejor que hay, con Crypto Lab, por un tema de comunidad, bueno, en realidad nosotros hicimos amigos, que ahora están colaborando en el proyecto, hoy en día, por la juntada de Crypto Lab, o sea, locura, Tommy Sacra, que tenga que ver todo con criptomonedas, por eso hicimos amigos, si, 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 este le pegó, se ganó una gorra, porque, porque le pegó en la juntada, en la última juntada, al coso, al precio de Bitcoin, hasta las 11 de la noche, entonces, se ganó una gorra, de PancakeSwap, y un, ¿cómo se llama esto? Llaverito, ¿no? Te gasté todo, todo, si, si tú, una juntada de cripto, que va a juntar de cripto, que se lleva en merchandising, ahora sí, se lo muestra, se lleva, llaberito, sticker, remera, todo, todo se lleva, me considero una persona muy suertuda, la verdad, pero cuando se habla, no lo encuentro, bueno, mientras seguimos hablando, ¿qué es lo que más te gusta de Crypto Lab? Con una pregunta, creo que lo más me gusta de Crypto Lab es la comunidad, ya sé que suena trillado, pero el sentimiento como de pertenencia, de ok, empezamos arrancando, educando en cripto, y ya es cualquier cosa, o sea, en el sentido de que, para bien, ya hay memes, hay de todo, de, ya se formaron amistades, ya hay gente que nos dio trabajo, ya hay un poco de todo, y, y nada, en el medio, la verdad que mientras salen tantas cosas buenas, en el background del equipo, nos pasó de todo, de todo, pero en serio, o sea, desde, de demandas por nombre, hasta un montón de cosas distintas, y nada, y la verdad que, que ahora creo que estamos en uno de los mejores momentos de Crypto Lab, o sea, Crypto Lab, progresó de hacer cursos por Zoom, a hoy, que nada, que somos una plataforma con, con más de mil personas inscriptas, con, trabajando también con, con más de 25 empresas, con Wembit, con Ripio, con Climax, con Orte, con Nahuayam, ¿no? Con Nahuayam, o sea, con muchas empresas distintas, y bueno, y ahora también, esto lo, lo puedo decir a medias, pero nada, recibimos, una inversión muy importante, de una persona que, que conocemos todos, no lo puedo nombrar, pero, pero nada, pero, Messi, tampoco, tampoco, pero nada, de una empresa que, que usamos todos todos los días, y que, y que conocemos al fundador, así que, que nada, ahí está bien, ya está bien, ahí ya está bien, es lo que puedo decir, pero nada, pero entre poco, se vienen, se vienen cosas muy buenas, en cuanto a eso, y nada, y en el medio pasó de todo, y, y creo que, que todo pasó como sin darnos cuenta, y, y creo que eso es lo mejor, o sea, como, irlo haciendo mientras, haces tu vida, no al revés, o sea, no que, no que el emprendimiento sea tu hijo, y, y como que, literalmente, tipo, vos vivas por el emprendimiento, sino, haces tu vida, emprendés, pero haces tu vida, y enfócate como en ser feliz, y en un montón de cosas, mientras emprendés, aunque a veces es muy difícil, y, ah, no tenés a estos chicos, no, y la verdad que se termina como, dando vuelta a la cosa, ¿entendés? como que, oye, no soy feliz, tipo, estoy, no sé, tipo, no soy feliz, está siendo re duro el emprendimiento, tipo, tengo quilombos con, con colabores, con empleados todos los días, tengo clientes discontentos, que, no sé, no se sube contenido a la plataforma, es un desastre, y eso pasa, o sea, la mayoría de los días, te digo que, que nos pasa eso, decir, che, el libro de la startup, tal cual, exacto, o sea, está bueno este contenido, estamos haciendo esto al pedo, vamos a ser rentables en seis meses, tipo, un montón de preguntas que las sé todos los días al emprender, pero después ves, tipo, estas historias de éxito en la comunidad, o sea, podcast como este, no sé, tipo, ese tipo de cosas, decir, che, vale la pena, pero nada, pero también el hecho de seguir haciendo las cosas como sin darte cuenta, o sea, como, ok, yo estaba estudiando en Miami, tipo, no sé, como que todos los días una noticia nueva, y no al revés, creo que está bueno, y nada, y en el medio pasaron un montón de cosas, o sea, en el medio, en un desayuno conocí a este inversor, que fue una locura cuando me dijeron la oportunidad de conocerlo, y desayuné con él en Miami, y en 40 minutos ya me dijo, che, invierto, me copa lo que está haciendo, o sea, caminando en 40 minutos me dice, ok, pasamos de no conocernos, a decir, invierto en esto, y la verdad que fue una historia increíble, que ya la podré contar mejor, pero nada, pero hoy estamos así, o sea, ahora tenemos una oficina que alquilamos por, por así decirlo, con el equipo para trabajar en conjunto, equipo que yo no conocía, o sea, que no había visto personalmente, solo conocí a Abus y a Juan, que Juan es el, el G2 Community, Abus es mi cofundador, y después un montón de gente más que le pone como la guerra todos los días, pero que no, no personificaba en persona, entonces, nada, creo que, toda una locura como se vienen dando las cosas, esperemos que sigan así. ¿Cómo fue el tema de que se armó el equipo? Si bien, bueno, contaste esta con Juan, Abus, los chicos, ¿cómo fue el tema que se armó? ¿Qué fue que te dijo, vos le dijiste a ellos? ¿Cómo arrancó? Eso fue bastante como orgánico, y bastante como saludable, por así decirlo, o sea, creo que con Abus, creo que lo que hicimos bien es que nunca, sumamos gente por sumar, tipo, siempre fue ok, nos surgió esta necesidad de este problema, darnos cuenta, en el tiempo exacto, eso creo que es muy importante decir, che, esta necesidad o esta responsabilidad la tengo que delegar, para que se haga bien, porque es muy importante dentro del equipo. O sea, creo que eso es fundamental, como separar las preocupaciones y problemas, por etapas de cuán como prioritarios son. Te pongo el ejemplo, con Abus, con Abus, como que nos enfoca bastante en el contenido, y en el growth, por así decirlo, de ok, hoy tenemos más series en Instagram que ayer, hoy se está vendiendo más que ayer, pero no tanto en comunidad, y ahí entró Juan, pues necesitamos una persona nueva. Y después lo mismo con, no sé, con un poco con todo el tema de, ok, community manager de Instagram, necesitamos que alguien se ocupe del Instagram, generar contenido en Instagram también. Ahí buscando la página de ahí. Entonces, como ir buscando cuando la necesidad surge, no al revés, tipo no de inventar necesidades propias, que piensas que existen, pero que no existen, eso creo que es lo peor, y creo que es un poco, no me quiero meter tanto, que le está basando a empresas grandes, que dicen, che, vamos a un empleo por cualquier cosa, y ahí está el problema. Y nada, y lo más lindo es que, tres personas del equipo, fueron estudiantes en Cryptolab, que ellos nos dijeron, che, si están buscando a alguien, súmenme, y justo dio la casualidad, de que cuando nos decían eso, están buscando a alguien, que no sabíamos quién iba a ser, no sabíamos quién iba a ser, pero, queríamos que fuera de la comunidad, siempre queremos que primero sea la comunidad, y las búsquedas primero sean por la comunidad. Para vivirlo más. Exacto, para decir, che, estamos haciendo la cosa bien, vos sabís nuestra misión, también para ahorrarnos tiempo, porque, alguien que ya está en la comunidad, comparte nuestra misión, comparte nuestro objetivo, comparte nuestro norte, entonces, sabe hasta donde estamos yendo. Entonces, creo que eso fue muy lindo, y queremos que siga pasando. Nada, sobre el Cryptolab del futuro, puedo decir poco, pero, les contamos un poco, que gracias a la Cryptolab, más o menos 20 personas, han sido un trabajo, indirectamente, porque nunca buscamos generarlo, algo de lo que se viene, es en torno a eso, y es en torno a generarlo más directamente, y otra cosa que se viene, es en cuanto a beneficios, e incentivos por pertenecer a la comunidad. Ya más o menos me lo imagino, pero, nada, pero nada, eso es un poco lo que puedo decir, la verdad que se ven bastantes, cosas interesantes, que espero que les gusten a todos. Además, el mundo cripto está en pañales todavía, así que, y eso también, o sea, está todo muy verde, y hay mucho por construir, y creo que, que nada, que apuntamos a hacer un producto cripto, eso también es interesante, que, siempre cuando ustedes, vean que tienen competencia, analicen cómo lo está haciendo la competencia, o sea, creo que hoy, no tener producto, o sea, y no tener un equipo de programadores, en un ambiente digital, es un gran error, porque, las cosas escalan mucho más, y fluyen mucho más, cuando vos tenés, un producto, digital, por así decirlo, que se construye, que hay un equipo que lo construye propio, que lanza funcionalidades al mercado, cada cierto tiempo, y todo escala mucho más cuando es así, cuando de otra manera, o sea, como que la empresa depende de vos, de que generes cosas, para que la empresa siga, no es tan escalable, y si es escalable, cuando hay un equipo, que se encarga de programar, por así decirlo, y hacer un producto mejor, todos los días, entonces, nada, un poco de resumen, de qué es CryptoLab, y qué pasa, básicamente. Me encantó, tremenda historia, de todo, de todos los proyectos, de todo. Además, bueno, educación, educación en cripto, que hace falta mucha, y además, una cosa, que le faltaba agregar, y que para mí es clave, pero me encanta, y que estoy trabajando, para que eso se pueda hacer, en mi colegio, es, que vayan a los colegios, a enseñar cripto. Me encantaría, yo de hecho, si necesitaría, esto lo conversamos, si necesitarías ayuda, para intentar convencer a alguien, me encantaría, porque siempre se lo digo, a nuestro profesor de historia, que está metido en todo eso. Es el proyecto que estoy haciendo, en la materia de proyectos, ¿viste? Lo que estoy haciendo, lo cuento, capaz uno de mis amigos lo sabe, estoy haciendo un proyecto, que bueno, lo olvido yo, en la materia de proyectos que tenemos, que quiero hacer un sistema educativo, una onda criptolado, para el colegio, donde se den, distintas clases extracurriculares, a un precio, X, eso no importa, porque es también más social, y que se den, por ejemplo, clases que podría yo dar, por ejemplo, oratoria, e-commerce básico, ¿qué más? Cripto, puedo dar, por ejemplo, la clase básica de blockchain, y de bitcoin, y de ethereum, se puede dar tranquilamente, educación emocional también, o sea, cosas que faltantes, que faltan en la... Me encanta el proyecto, me encanta el proyecto. Sí, por eso, o sea, ¿viste? Y uno lucha también contra esto, que dije contra los viejos chotos, debe decir, pero capaz te me lo largan, ¿viste? Me lo tiran, y dicen, no, porque, bueno, yo también estuve, en las simulaciones, las conocés, la de la ONU, ¿viste? Que vos vas y te toca un país, y esto, y yo lo quise volver a hacer en mi colegio, porque se había dejado de hacer después de la pandemia, y también te lo pateé, es complicado, pero a mí me encantaría que soja más proyectos así, que Tolab siga creciendo, porque, si vos agarras a los pibes de cuarto, quinto año, bien así, frescos, que quieren aprender, porque encima vos les hablas de estas cosas, y te miran, y te dicen... hasta chicos de tercer año, estoy seguro, ojo, que escuchen cripto, bitcoin, las típicas palabras, que escuchan este podcast de primer y séptimo grado, o sea, hay pibes, entonces, bueno, eso es lo que tenemos para contar, yo creo que Crypto Lab va a seguir creciendo, es algo que le pongo todas mis fichas, y que hace, y que lo que aporta, ya le cambió la vida a un montón de gente. Bueno, agregar obviamente, que a todas aquellas personas que quieran conocer un poco más el proyecto, bueno, está todo ahí, en Instagram como Crypto Lab, bueno, pueden escuchar la entrevista de Agustín también, también, obvio, así que, más que invitados, ¿no? Y bueno, dando un cierre, ya son seis y cuarto, agradecerle, bueno, a Gonza principalmente que vino, un copado mal, y bueno. ¿Hacemos las últimas dos preguntas que hacemos siempre? Dale. ¿Escuchás algún podcast o algún libro que quieras recomendar? Uf, qué buena pregunta. Nada, podcast, escucho, bueno, ¿por qué no te habré hecho caso de Santi City? Qué bueno que está, escucho Bangles, gran podcast, o sea, también, de Kripto en inglés, bastante, eso para, nada, para que les interese, escucho, bueno, Aprendiendo en el Camino, qué grande, gran podcast, y, y nada, después libros, muchos libros, creo que Zero to One de Peter Diel, increíble, nada, después, más libros típicos como el de, padre rico, padre pobre, el hijo, muy bueno, nada, después hay, hay libros más como, de emprendedores más específicamente, como el sentido, como un emprendedor, muy bueno también, ah, eso básicamente, bueno, después Lean Startup, o sea, libros más cliché, emprendedores, hay un montón, pero nada, pero Zero to One, es un gran librazo, ahí se llevan la recomendación, y después también, una cuenta de Instagram muy buena, es Visualize Value, ah, yo la sigo, que es todo fondos negros, que ponen todo como recomendación, gran cuenta, de hecho, ahora creo que se hizo una extensión en Chrome, no sé si, creo, que te van poniendo, o sea, los van cambiando, los de Instagram, sí, 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 creo, hoy lo vi, y la verdad recopado, está muy bueno, está muy bueno. Y después, algo que me gusta recomendar, es cuentas de Twitter, Naval, o sea, Naval se escribe, genio, genio de la vida, me sigue, me sigue, me suena un montón, seguí a él, no, pero me suena un montón, también, sí, son toda gente que te suena eso. No, o sea, hay cuentas de Twitter muy buenas, y nada, eso. Y bueno, como última pregunta, es alguien que capaz, algún socio, amigo, compañero, que te gustaría que esté, bueno, acá con nosotros, para aportar un poco a toda esta comunidad. Me encantaría que entrevisten a Alessandro Acuña, mi amigo que ahora lo becaro en Stanford, tiene una historia también de vida increíble, o sea, él lo becaro en todos lados, desde Orts, o sea, Orts fue becado, a Stanford Bicado, o sea, y es un genio, o sea, lo becan porque en serio es un genio, y lo admiro, y también tiene emprendimientos, hace un poco de todo, ahora se está metiendo mucho en cripto, nada, y eso, y entrevítenlo a él, que vale la pena. Buenísimo, darle un cierre a este increíble episodio, con nuestro primer invitado, que a veces decís, yo decía, bueno, no sé, excelente, excelente, aprendí un montón, y historias que te motivan. más hablamos de todo, hablamos de, metimos en tres bloques, tres cosas distintas, pero que sirven un montón. Obvio. Así que bueno, como siempre, es cuestión de ir a aprender en el camino, así que, bueno, agradecerle a Donza, por jugar con el camino, por estar siempre acá juntos. Hay red siempre por darnos el espacio. Hay red por darnos el espacio, así que bueno, nos despedimos acá, y bueno, que estén bien todos, ¿no? Muchísimas gracias gente, nos vemos. Un nuevo programa para jóvenes emprendedores. Distinto. Aprendiendo en el camino. Notas, invitados y tips para emprendedores. Aprende escuchando tu camino. En vivo, los viernes a las 17. Y a demanda, cuando vos quieras, en nuestra plataforma. Aprendiendo en el camino. Y red.com.ar Y red en Tuneín.